Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos haciendo un proyecto, realizando un proyecto muy bonito, muy sutil, que es sobre el decoupage sobre velas. Bien, nosotros en este proyecto utilizaremos técnicas, dos técnicas, en las cuales una es el pegado de una fotocopia láser de una imagen cualquiera que a usted le guste y hemos pintado la vela, hemos pegado encajes y adornos a la vela. Bien, esta es la primera técnica, pegar con la pega blanca o mod post o cualquier pega de decoupage sobre una fotocopia láser. Bien, acá sí tenemos la técnica de la servilleta en el cual utilizamos otra técnica que no fue la pega blanca, ni cola blanca, ni mod post, nada de eso. Utilizamos fue la cuchara por el lado al revés, calentándola con una vela y la íbamos pegando acá. ¿Qué pasa? Que bueno, la servilleta se introduce dentro de la vela. Esta, por lo menos ustedes pueden observar, esta vela es sencillita, pero le hemos puesto unos stickers y de verdad que queda muy sutil. Bien, entonces estas son las dos técnicas y los dos trabajos que vamos a realizar en el video de hoy. Amigos y amigas, nosotros vamos a trabajar hoy proyectos con velas, velones, como lo llaman muchas personas, en el cual lo vamos a trabajar con diferentes texturas. Por ejemplo, servilletas, como siempre nosotros vamos al decoupage con servilletas. Pero también hoy vamos a introducir una novedad como esta, no es servilleta. Esta estampita es una fotocopia láser. Bien, recuerden y más adelante cuando trabajemos con transferencias, tenemos que decir siempre que las fotocopias tienen que ser láser. Bien, nosotros este velón, como ustedes lo pueden ver, es grande, vamos a trabajar con esta estampita que nosotros sacamos con fotocopiadora LASER. Bien, previamente cuando la servilleta tiene muchos colores o lo que vayamos a pegar en el velón o en la vela, tiene muchos colores, nosotros no necesitamos pintar ni resaltar, no necesitamos casi nada porque la servilleta o lo que ustedes vayan a pegar ya tiene su protagonismo. Esta vez el protagonismo va a ser esta estampa, pero yo prefiero resaltarla pintando o dándole una veladura, como valga la redundancia, de pintura a la vela. ¿Por qué? Porque así observo que esta estampa va a quedar mejor. Bien, yo lo que voy a hacer, bien, lo primero que voy a hacer es pegar. ¿Por qué no quiero pintar debajo de la estampa? No quiero pintarla porque primero tengo que esperar muchísimo para que se seque la pintura porque recuerden que esto tiene mucho brillo. Luego, segundo, no quiero, digamos, que se vaya a traspasar un poco el color de la pintura hacia la fotocopia. Por eso es que yo primero voy a pegar y después voy a pintar la vela. Seguimos usando esta, como ya la hemos mostrado, que es un gel pegante multiuso, pero hoy voy a utilizar una pega especial, que es la pega de madera. ¿Por qué? Porque también sirve, no importa. Y va a ser una pega bastante espesa, pero que con un poquitico nosotros ya podemos trabajar. Bien, entonces, donde está mi contorno de la vela, de la imagen, yo voy a pegar, voy a ir pegando, bien, la orilla. Recuerden que siempre se debe no usar el exceso, es mejor ir pegando poco a poco. Ya esto está prácticamente pegado, bien. No quiero pasar más por debajo porque se puede arrugar. Sin embargo, voy a trazar algunos poquitos en las orillas, ¿ok? Para que se mantenga muy suavemente. Le estoy dando una pasada muy leve sobre la imagen. Más que todo, para protegerla. Lo pueden ver. Mírenlo. Allí está pegada ya la imagen. A mí me gustaría, sí, pasarle un poquito lo de la vela caliente por los lados. Más que todo, un poquito por el centro. Entonces, para eso se necesita una cuchara, bien, y la vela. Me gustaría pasarle para darle más seguridad a que esto se pegue más, se atiera más, bien. Como ya les dije, ya hemos pegado la imagen. Yo lo que voy a hacer ahorita es prender una vela, bien, y tratar de fundir con, se va a calentar con la cuchara el fondo, bien. Porque con esta parte es que nosotros vamos a rozar la vela. Y digo rozar porque tampoco nosotros vamos a estar, digamos, presionando demasiado la vela. Entonces nosotros vemos, si ya está caliente, entonces le damos. Bueno, no importa, se les va a poner negra la cucharita, pero eso lo podemos remediar después lavándolo, bien. Ok. Seguimos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, fíjense lo fácil que es esto. ¿Ok? Adherir tranquilamente la imagen. Acá lo ven. ¿Qué tienen que hacer ahora? Bueno, adornarla, ponerle cositas lindas, perlitas, encajes, todo lo que usted desee. Pero como dijimos que íbamos a pintar la vela, ahora voy a proceder a pintar la vela. La voy a pintar con esponja. Entonces acá, miren, yo voy haciéndole al marco de la vela con esponja. Bien. Ya las orillitas sí las voy a hacer con el pincel. Ya nos queda esta parte y después van a ver en cuanto se seque un poco, cómo le vamos a pegar el encajito. Y de verdad, tan sencillo y va a quedar muy lindo. Muy resaltada la imagen de San José. ¿Ok? La vela está pintada. Vamos a esperar que esto se seque bien. Se seque bastante para aplicar la laca al agua y para poner el encaje. Y ya esta velita estaría casi lista. Si usted quiere con rebordeador o tenga pegatinas de estrellitas, se la puede poner alrededor también para adornar más si usted quiere. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nosotros vamos a adornar la figura, la imagen, y después le vamos a aplicar algún adornito que ustedes quieran en la parte posterior de la vela. Recuerden que si tienen pegatinas que son estrellitas que uno compra adornitos, esto, miren, le da una vistosidad a la vela muchísimo. Yo voy a tratar de hacerle algunos adornitos con este gold glitter, ¿verdad? Que es escarchado. Digo voy a tratar porque a veces se pone difícil extraerlo de acá. Y por ahorita, y después por último, le vamos a pasar la laca al agua a la vela. ¿Qué vamos a hacer entonces? Utilizando el silicón, silicón en frío, nosotros le vamos a empezar a pegar este torchoncito o cinta a la imagen. Bien, esto le va a dar mucha vistosidad a esta imagen. Comenzamos. ¿Lo ven? Ya ven cómo toma el protagonismo la imagen. Recuerden que siempre vamos a estar pendientes de la imagen. No vamos a darle tanto adorno acá adelante porque ya la imagen la tiene. Entonces, si usted quiere, como se los dije, voy a probar con el glitter para hacerle cualquier adornito que podamos darle en la parte posterior de la vela. Que puede ser punticos, crucecitas, ¿bien? Nosotros tenemos que esperar que esas gotas se sequen. ¿Para qué? Para poder pasar la laca al agua. Es indispensable para proteger la pintura. Y estas mismas gotas también, ¿ok? Entonces, prácticamente esto está listo, solo que hay que agregar la laca al agua. Como ven, no es difícil. Y ya. Voy a... Me falta una perlita que dije que quería ponerle acá en el medio, en el empate. Porque existen estas stickers que son muy buenos. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Para tomar uno de ellos y ponerse. Vamos a ver qué tal le lucen. Estas perlitas se ven bien. Porque digamos que son... Se pueden adaptar al color. Vamos a pegarla con un poquito de silicón. Y... Ya. Aquí. Donde está el empate. Veanla. Con sus gotas. Entonces, ahora tenemos otras velitas. Una vela más pequeña. Esta velita, la vamos a hacer... No la vamos a pintar ahorita. Tampoco la vamos a pintar como pintamos la anterior. Simplemente vamos a aplicar, a poner la servilleta y luego, como va a ser, fíjense, recuerden que les debo recordar siempre lo de la servilleta, que tiene que quitarle las dos capas y todo eso. Yo recorté esta imagen porque la voy a poner acá. Pero es posible que muchos digan, no se ve. Para que se resalte un poquito más, no es que voy a pintar la vela, sino que le voy a hacer un ponceado. Un ponceado es pincel seco para darle un poquito de pinturita alrededor. Bien, esta es mucho más fácil todavía, claro está. También le podemos poner sticker, todas esas cosas y ya. Vamos entonces a proceder a pegar la servilleta con la técnica de la vela. Es más fácil porque esta no es gruesa. Esto es una imagen muy delgada y delicada. Y ustedes van a ver cómo rapidito, inclusive si uno se descuida mucho, la vela absorbe totalmente la servilleta. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos del centro hacia afuera, con cuidadito. ¿Lo ven? Se le tienden a abrir huequitos a la vela cuando uno la va a pegar. Si la deja mucho tiempo, ¿lo ven? Y acá lo observan cómo se va pegando. Miren, miren, totalmente la servilleta se va adheriendo a la vela. Miren cómo se ha pegado. Ha sido algo muy rápido, ¿lo ven? Ahora voy a pegar la de atrás, el adorno de atrás y después vamos a proceder al ponceado. Algún adorno que le vayamos a pegar. Y lo mismo. Aquí, la laca al agua no se la voy a aplicar a toda la vela, sino a la parte de la servilleta, un poquito, y al ponceado que yo esté dando. ¿Bien? ¿Ok? Vamos ahora a la parte de atrás, posterior de la vela. En la cual voy a pegar esta florecita. Y hacemos lo mismo. ¿Lo ven? Ya está adherida totalmente. Ahora vamos a proceder a hacer el ponceado que yo le dije, con pintura azul. Vamos a... Ya yo les voy a decir cómo es el ponceado. ¿Bien? Vamos acá a aplicar un poquito, o inclusive podemos utilizar esta misma que está sobrando acá. El ponceado es, nada más, usted toma y seca. Porque lo que no queremos es que se moje totalmente, sino que dé una sombra. ¿Bien? Entonces vamos a hacer esto. Es una cosa tan leve, más que todo, es para que se resalte un poco, veladamente, la figura o imagen. Inclusive hasta le podemos poner así encima y no pasa nada. ¿Bien? Fíjense cómo es una cosa muy sutil. Nada más alrededor de la imagen. Mojo otra vez, vuelvo a secar. Es como lo que llaman un pincel seco también, que se puede hacer con pincel seco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, buscamos los stickers, o cualquier encaje, o cualquier cosa que usted quiera adornar esta imagen. Acá hay unos stickers azulitos, muy sutiles. ¿Lo ven? Y que creo que quedan muy bien alrededor de esta vela. ¿Ok? Van viendo, fíjense acá, cómo van viendo, muy sutil. Ahora vamos a adornar las partes de acá con estos stickers. Cortamos. Cortamos. Como vamos a ponerlo alrededor de la vela, sea arriba o abajo, entonces lo voy a cortar en línea. ¿Bien? Y lo ponemos acá. Cortamos otro. Vamos a cortar más. Cortamos. Cortamos. Gracias por ver el video. Y ya está. Lo que queda es aplicar la laca al agua que se la puedo aplicar en estos momentos puede ser o espero un poco más para que todo se adhiera y todo esté bien. Bueno, amigas, después de haber ustedes visto el proceso de cómo se hacen estas velitas, el adorno de estas velas, les quiero recordar que estas velas no son para que usted las gaste. Recuerden que les dije que podían hacer, prenderlas y hacer una especie de fondito acá en la superficie superior de la vela y después compran velitas pequeñas de las que están en las iglesias con su lata o su protección. Y cuando quieran prender la vela, la ponen acá y prenden su vela. Bien, porque en realidad después de un trabajo que se ha hecho sobre una vela, oye, después verla como se derrita es un poquito así como triste, digo yo. Bien, nosotros acá hemos utilizado servilletas en esta técnica, no utilizamos pega, utilizamos la técnica de pegar con la cuchara caliente. Entonces, hemos puesto una especie de flotadito azul para que se viesen las figuras en la vela blanca y aplicado este sticker. Bien, y en esta otra, esta fotocopia es láser. No hay otra manera de que le quede mejor, porque si usted aplica cualquier imagen, ya sea de una revista, de una tarjetita, como sea, no se le va a pegar bien. Entonces, lo mejor es que usted cualquier figura que necesite o que quiera, le saque una fotocopia láser. Hemos pintado la vela para que se viese la imagen mejor y acá tenemos un encaje, bien, que le hemos puesto alrededor de la figura, este San José, para que se viese más elegante. Le hemos puesto también stickers de colores en la parte de atrás y esto es sencillamente el proyecto que hemos realizado hoy. Yo espero que lo pongan en práctica, no es difícil para una primera comunión, un bautizo, un matrimonio. Usted puede regalar estos souvenirs para una amiga que tenga su santo preferido, una iglesia. Usted también puede hacer esta clase de trabajo, pero que les guste y lo pongan en acción. ¡Suscríbete al canal!